cuando yo me metí a esa cascada no sé por qué pero yo me sentí no se me liberó que la naturaleza la primera está llorando fíjate porque cuando yo digo cada quien paga su vuelo ok la próxima hay todo de hacerte quedar mal nayeli vaya va levante la mano a quien fuera a costa rica y cada quien paga su vuelo es que chiste y no sabe si a por ir si te recuerdo el vuelo a méxico a los cabos ganas pero no sólo ganas también entonces ahora sí de un año el sábado no tener pasaporte en el sábado el 4k hija solo 4k me faltó vaya a ver si sí 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 ya ok ya ya ahora no lo que le diga que no sabe trabajo bueno para nada como usted no lo van a dejar para lo que tiene que me quede la plancha 3 sólo sólo todo 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 lo bueno y usted quiere que yo le ponga la cara por las máquinas esto es doctorcito hija este reparo si hombre buena tarde vamos a andar en eso chiste que estoy enferma uy doctorcito no se me ponga así que posición doctorcito como está el aceite doctorcito espera ahorita le voy a ver el aceite de aquí abajo dice la bestia si le puede revisar el aceite está engrasando cuando quiera mira doctorcito ahorita tengo muchas cosas que hablar con usted yo sé que está bien tico como le ha ido ya lo conoce ya vio vaca uy tico que hace ah ok ahorita va a decir cuando ustedes digan rana yo salto dale rana rana dale voy a ir yo tengo que hablar con usted seriamente yo sé que ahorita está ocupado pero no importa usted siga trabajando que ahorita las quejas van para usted miren pero permítame yo creo que sale mejor que me salga yo de acá vaya frente a frente si frente a frente si no te va a ir entonces ahorita hablamos de tus problemas vaya y esto va a poner candente no es que me corre del trabajo pero la mujer manda jajaja tiene que levantar vaya pobrecita ni modo siempre 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 yo siento que el doctorcito algo le va a reclamar la besi también no 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 la besi la va a reclamar a él pero y este todos los días ande en zanco hoy lo veo más gordito ya veo que va creciendo ya veo que va creciendo como se ve para arriba o para no lado quiero ver si donde te portaba ay doctor me siento un poco amable hoy si vamos a hablar seriamente porque yo estoy muy enojada con usted dígame que está pasando con las máquinas no pues no sé se acuerda cuando yo le reclamaba doctorcito mire esta máquina está arruinada mire el patrón me está regañando porque tenemos que ir a supervisar con las máquinas no que ahora tiene que ir a trabajar con esta máquina y no está lista ahora en las tardes tengo que ir a trabajar y la máquina resulta que está arruinada y el problema es como usted no lo viene a recibir siempre y anoche ahí estuve le llamé y no contestó si es mentiroso ni me ha llamado de verdad a donde me llamó ahora ni siquiera se acuerda de mi ni de mis contactos ni nada no porque se enoja pero mire pues si porque está arruinada la máquina pues si no me cambie la plática mire no usted no me la cambie hace ayer cuando fue ayer que vinieron a arreglar ayer fue no tiene una semana está ya tirada está porque está tirada en toda la máquina y usted porque está pasando con las máquinas no y sabe cuál es el cómodo con el que hoy en la mañana vino vaya está lista chui la máquina y cuando la vienen a probar nada de nada ayer vino la noche estuvo trabajando toda la noche ahí y le dijo vaya chui hasta la máquina y ahora que la quisieron hacer funcionar nada de nada y le pregunto a chui chui qué pasó con la máquina no hombre no ves que los mandos le dejaron al revés me dijo chui imagínese cruzado que está enamorado que está dejando eso al revés no pues no sé ay no doctorcito mire yo ahora voy a decir clara y pelada porque a mí me gusta ser así mire yo no quiero que sea de esos mecánicos que solo están surfando billullos y que estén dejando esas cosas a los trabajadores a los trabajadores a los trabajadores de la ruina no lo suyo no porque no porque yo le pregunté a chui y me dijo y que le dije yo va porque me extrañó y le dije bueno y el chile le dije que no es mecánico no me dijo lo que pasa que los ayudantes ponen me dijo al final los ayudantes son los que los ayudantes son los que no sirven jajaja pues el arreglo entonces jajaja bueno pero en ese caso porque ellos se están equivocando mire vaya entonces disculpa y ustedes que no arreglan bien las cosas pero puedes quítate con él porque él pero como eres el dueño es el que cobra el billullo todo el tiempo y ni te lleva a él una de miel ni nada por lo menos a de Cameron ahí viene cobrando carísimo camiones ahí viene luciendo que tiene troca que tiene carro y que tiene carro camiones mire mire estos camiones que lo he visto en el taller en los tiktok ahí viene luciendo y las máquinas ya la revolves le llegó el tiktok le llegó el tóxico a la vez no tienes que estar de mi lado tenemos que esperar que estas máquinas estén bien para que el patrón me mande a trabajar a mí no lo que me está diciendo es que lo pagamos para la barra me dice allá está un lugar bien bonito pero primero arregla estas aumentadas máquinas no que las dejemos que dejemos los trabajadores trabajando y que lo pagamos nosotros no, porque si las dejamos a los trabajadores los trabajadores no van a poder arreglar de las cosas no, como les digo pues si si imagina ustedes tres en la barra echándose el sanguchito de atún porque están en la barra van todos sanguichatún si hay unas tortitas de atún ajá de atún pero sandwich no, no, no torta sandwich ¿qué es atún? ¿por qué es atún? a ratito cuando me convence el doctorcito ajá entonces que pues la máquina ajá dígame en la máquina pero tú no me estás cambiando el tema dijo tenías que estar de mi lado doctorcito ¿qué está pasando? no quiero que sea de eso venga el problema es que la necesitamos desde la mañana doctorcito ¿a dónde? en el 6 día he estado comiendo ahí en el restaurante no, ve el mini lo tiene parado el tractor lo tienen parado ¿sí? ¿por qué no me había dicho de la cama? ¿qué está pasando? usted no lo agacha todo está parado no, es que usted también tiene que ponerte su parte para que eso se pare sí, no y ya escuchó está parado está parado tiene que engrasarlo bien para que eso se pare ya la regó no, es que es el colmo con el doctorcito que toda la máquina no tiene parada pero la de él no se para depende está igual si aquí no sabe parar bien las máquinas no me quiero imaginar otra cosa que no se para no, ahí tiene razón no, ahí tiene razón es que es cierto uno se conoce tiene razón imagínese imagínese le dice la vez si doctorcito quiero que me revise el aceite ¿cómo pues doctorcito? no, si esas cosas están todas fechas no, es más fácil imagínate si decimos que la regla es mala baja no, depende es buen trabajador por su trabajo se conoce tiene mala mano ¿qué trabajador le dan y le dan y le dan más trabajo? no doctorcito yo pensé que tenía buena mano yo también mire yo más creo que yo más creo que Dios mío eso no son dedos de humanos mire, mire este es 10 como lo que tengo yo este es la de 6 si así tiene la mano imagínate ahora la cara la cara mira que larga es también pero igual no voy a tener provocaciones ahorita como 38, 40 queda 42 ¿cuánto años tiene doctorcito? ¿cuánto años tiene? 31 31 si está joven doctorcito cama tiene 40 y uno por favor gracias pero pues si no me estoy cambiando el tema por favor necesito que esas máquinas estén para ahora mire yo no estoy bromeando el patrón a mí me viene y me dice mira el doctorcito mira el doctorcito es que es verdad que vamos a hacer un cambio estábamos en vez de chuita vamos a dejar encargar la máquina para que vos te encargue con el doctorcito si ya nada no haga lo que usted quiera me dice y lo estuvo entonces si lo puede componer componga no ves y qué pasa ves y para este contratado si espéreme déjeme a mí de encargada y así lo va a tener todos los días baja baja no así me dice yo no me dice entre más se tarda más lo veo yo por aquí me dice entonces el amor te tiene así si yo no lo veo en persona pero lo veo en las cámaras esa es la clave que uno usa cuando quiere que la persona esté trabajando pues sí pero yo necesito que estas máquinas estén bien y entre más las va sacando más le voy dando dinero pues para que la arregle otra y otra usted debe por gusto lo emociona uno pues sí pero necesito que me ponga la fila pues sí dígame va a estar lista ahora o no va a estar lista ahora vamos a venir a revisar esa máquina y si esa máquina tiene un fallo le voy a amar así y va a tener que venir en el mismo momento y si usted lo viera le voy a hacer un tiktok por irresponsable vaya yo le voy a llamar vaya cuando esté buena y si no ella no se presenta y la tiene que probarla ves y también la prueba toda la máquina sí porque es lo que tiene que encontrar para otra cosa no la máquina la voy a probar y si no sirve y si no le gusta me dice si no me gusta yo le corrijo vaya y si no vamos si sale la estación la chiquita pero mandona claro 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 que hora son ahorita a las 12 y media a las 12 a las 12 por favor necesito que esta máquina esté lista y ahorita en media hora me voy yo porque voy a ver una máquina de abajito también vale mira a la paga porque Chil me dijo que la vaya a ver ¿a quién va a dejar? regresar otra vez ¿es paja? ¿es paja? ¿es paja? ¿es paja? ¿es paja de esta primero? no pero es que ve si después del almuerzo vos tenés que dar a esta máquina vamos a ir a trabajar ya necesito trabajar en las tierras de mi patrón en todo eso vaya a comer en todo eso vaya a comer y después regresa no mejor que coma aquí no es que te invite a comer y no lo pongo es que es que el doctorcito a la hora del almuerzo va vigiando pero es que dije que va a ir y va a regresar ya va a hacer las 12 ajá esta es la gran máquina que tiene por eso es que diga allá bajito allá se viva voy a dar gran comida en vez de comer por aquí cerquita no si que con almuerzo vale vamos a echarse que almuerzo no 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 es que urge la máquina entonces no tiene la hora del almuerzo porque yo si tengo que ir a trabajar a las 12 esto tiene que estar listo entonces si no está lista vamos a hacer un tiktok y si no y si no yo ya lo voy a hacer ahí y la voy a etiquetar y ahí vea y ahí y y y y